El segundo jefe de comisaría Comisario Bamonde Con los jefes de unidad No es cierto, los responsables de la jefatura Y bueno, se toma una entrevista con estas personas Una familia que ya, bueno, previsto Ya habían sido identificadas por el personal Que había contratado, no es cierto La toma de la tierra En ese momento A su vez, también se le pone en conocimiento A la parte de la municipalidad Se presenta En el lugar El señor Torres Hermán Torres Secretario de Tierra Y bueno, se dialoga con estas personas En la cual, bueno, entienden la situación Explicándole Por el tema Se aborda el tema de la La ordenanza municipal 4420 Así que Se llega a un buen porto Con estas familias Haciéndose un acta de acuerdo Para que hoy En el transcurso de la mañana Iban a ser atendidos En la municipalidad Así que Las personas Fueron debidamente identificadas Una familia de Buenos Aires Con Residencia No Muy prolongada En la ciudad Y las restantes Son de acá De la ciudad El diálogo El comisario Bambonde Pudo establecer bien Los protocolos No es cierto Para Tratar de no Usar La fuerza Hacer uso de la fuerza Así que Las personas Entendieron la situación Y bueno Por el motivo Cual se Se labró el acta Para que Hoy en la mañana Iban a ser atendidos En este caso Estamos hablando Del delito de usurpación En este caso Se los encuentra En flagrancia Esto Amerita Podría llegar a ameritar Algún tipo de De detención O por ahí no es necesario Y podría Este Eso Bueno Es Es criterio Del momento De cómo se actúa En el momento Las personas Si bien Estaban Haciendo uso De usurpación Una usurpación Ilegal Se podría haber Actuado De forma Si habría Si hubiese Ocasionado Si hubiese tenido Que usar la fuerza Bueno Tendríamos que haber Hablado De una forma distinta Pero bueno Este Usando todos los protocolos Se Logró No es cierto Disuadir La toma Que se estaba Efectualizando En ese momento Y esto es algo Constante Últimamente Que se está No es cierto Se está llevando Adelante Por la gente Distintas familias Efectivamente Como lo decís Semanas atrás Tuvimos una intervención En el Barrio Bellavista En la parte Zona alta Con una tala También De árboles Así que bueno También ahí Habrían dos Facetas No es cierto De una Bueno El tema De la usurpación Y la otra El tema De la tala Discriminada No es cierto De árboles O sea Pero bueno Se está tratando De trabajar Y medianamente Con la colaboración Del municipio También que está Estamos en eso Así que bueno Estamos trabajando Continuamente Se está haciendo Mucho hincapié En estos temas De las usurpaciones Para bueno Este Lograr Este Ir viendo La gente Que está Se está Ingresando a la ciudad Porque Como bien Lo decís vos Está llegando Gente de afuera Y bueno Este Trata de De hacerse No es cierto De sus tierras Y Este Entonces hay que Tratar de Identificarlo De tener Lo mayor posible Gente Identificada No es cierto No es cierto